Este ejercicio lo que busca es mostrar nuestra capacidad de integrarnos en la cooperación y en la colaboración mutua entre los servicios controlores. Y si nosotros podemos apostar y podemos aportar para que podamos tener un control integrado provisorio y de esa manera descomprimir la carga y la presión para que Argentina haga las cosas a su tiempo, con menos presión, dado la situación que ellos están definiendo, eso nos llena de satisfacción y estamos absolutamente dispuestos porque tenemos claridad de que este ejercicio y que si tenemos el control integrado provisorio acá, será provisorio mientras se construye el definitivo que es la responsabilidad que Argentina ha asumido y no me cabe duda que así va a cumplir. Deportes, turismo, cultura, ¿y lo económico para cuándo, Gobernador? Nosotros vamos al revés, queremos acelerar el paso y así lo hemos trabajado con nuestra seremia de economía, María Elena Villagrán, que avanzamos rápidamente por el tema económico y eso va a acelerar las otras pautas porque ya tuvimos un ejercicio integrado de transporte de carga, camiones que transitaron desde Neuquén con gas hasta la región del Maule y también de la región del Maule hacia Neuquén, utilizando esta ruta, ahorraron 600 kilómetros de ruta, en una ruta absolutamente segura, con una calidad paisajística única y también redujeron sus costos del orden de 35% en su operación y eso para una empresa es bastante significativo. Por lo tanto, también es un material de informe que vamos a poner a disposición del Comité de Integración cuando se realice en este año de tal forma de que vayamos aperturando por etapas el transporte de carga, por ejemplo, carga que no requiera control sanitario de parte de nuestro servicio agrícola y ganadero y que solo sea control documental, transporte de alcoholes, por ejemplo, el mismo gas y otros productos que sí se pueden transportar sin que tengamos un sitio de inspección más riguroso que aspiramos a tenerlo en algún minuto, pero en esta primera etapa va a poder ir con ese tipo de carga y que sería un fuerte impulso a la economía de nuestras respectivas regiones de Mendoza y de la provincia de Mendoza y lo que es la región del Mago. ¿Hay alguna mitad en ese sentido de poder concretar ahora ya esta carga que no necesita control? Mira, es parte de los objetivos de trabajo que tenemos con nuestros entes controlores, tanto chilenos como argentinos, como pautas de trabajo para el año. Esperamos ir avanzando en ese proceso e insisto que son materias que vamos a ir tratando en el Comité de Integración y dando los pasos de manera serena pero firme y de tal forma de que eso permita mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en ambas naciones.